...senador, sacara tantas cifras y datos y tuviera que esforzarme en volver a recuperar los temas que eran temas eternos casi desde mi infancia, lo tiene primero la editora. La editora, Mariales Elvidadot, ha creado esta línea de arestas donas, arestas mujeres, que trata de diversos temas que afectan a las mujeres en España en este momento. Tenemos varios libros ya en las librerías, escritos por las escritoras especializadas y más conocidas, casi todas me parece que son de Barcelona, y además se empeñó en que yo aportara este a la colección. Y digo que se empeñó porque yo estaba metida, estaba y lo he tenido que dejar ahora porque mi estado emocional me lo permite, metida en la investigación de una novela que tiene que continuar, la saga continúa después de ejecución sumaria y que me estaba llevando por una investigación realmente larga y complicada. Entonces fue Carlos el que me instó a que lo escribiera. Me dijo que el tema era fundamental. Él había escrito mucho del feminismo, había escrito y siguió escribiendo hasta el último minuto sobre prostitución, sobre igualdad, sobre el papel de los hombres en el feminismo, y en unas páginas verdaderamente importantes, que yo leí aquí en el homenaje, en el momento de su funeral, había hecho un llamamiento al movimiento revolucionario, hablaba en aquel momento desde el Partido Comunista en el que él estaba en el comité central, diciendo que el gran desafío del cambio social estaba en el movimiento feminista. Que si los ideólogos teóricos marxistas, los dirigentes comunistas, los hombres revolucionarios, no se daban cuenta de que en la larga trayectoria de las luchas sociales, se habían olvidado de la mitad de la humanidad, estaban realmente yendo por un camino equivocado. Y que ese era en aquel momento el desafío del pensamiento y de la acción revolucionaria. No hizo falta que te contara todo eso en ese momento, porque lo hemos hablado durante 26 años que hemos estado juntos. Pero sí que me dijo, un libro pedagógico, un libro que sea fácil de leer, que ponga al alcance de muchos públicos, incluso de los más jóvenes en los institutos, es muy importante, mira, me dijo, yo el libro de lucha de clases, que escribí en calidad para el instituto, fue el que más dinero me dio, porque fue el que más se vendió. No os quiero decir que este fuera el argumento definitivo para que escribiera el libro, porque tengo muy poca confianza en el dinero que puedo dar la venta del mismo. Pero todos estos argumentos y el empujón que necesitaba me obligó a ponerme al ordenador que ha escribido. La verdad es que cuando llevaba un poco la estructura, pues se lo consulté. Me dijo, hombre, pero es que este no es un libro pedagógico. Él era profesor y sabía hacerlo. Y yo no. Dijo, esto es un ensayo. Y ahora eso no sé si quería decir que ya no lo leería nadie, pero no sabía. Yo le dije, no sé, hacer lo que tú planteas, ¿no? Exactamente la metodología del libro que enseña al niño de 14 años, pues desde la definición de feminismo hasta las últimas epígrafes que tenía que haberle puesto. Pero le gustó. Y como le gustó, pues yo seguí y lo terminé. Momento de pensar cómo enfocar los nuevos machismos con qué los comparábamos. Es decir, el machismo, bueno, ya es un término tan integrado. Tenemos la lucha feminista desde hace 200 años en casi todo el mundo, sobre todo el occidental, que hablar de revolución feminista, pues hubiera sido reducirlo quizá a unos planteamientos, algunos de los cuales no le hubieran gustado a Cristina, y por lo tanto no era posible hacerlo tan sectario, ¿no? Teníamos que hablar de qué parámetros podemos comparar en este momento en la vida de las mujeres y de los hombres, si es que vivimos juntos en este mundo, con los valores que implanta la Revolución Francesa. Libertad, igualdad fraternidad. Y, como ya lo han comentado las compañeras, no los voy a analizar, simplemente un resumen, decir que en libertad las mujeres españolas hemos ganado bastante. Por supuesto, no todo, como decía Cristina, pues tantos condicionamientos como tenemos. Que en igualdad hemos avanzado muy poquito, y que en fraternidad no hemos ganado nada. Porque, realmente, la fraternidad de la que habló Victoria Kams el otro día en Barcelona, ella que es la filósofa de la ética, que hizo un análisis muy bonito del libro, pero la fraternidad ha sido uno de los valores más olvidados, no solamente por las mujeres, sino también entre los hombres. Pero que, realmente, si aplicamos ese valor a las relaciones de hombres y mujeres, y de mujeres entre mujeres, nos encontraremos con grandes vacíos. Uno de los aspectos que mis compañeras no han mencionado, menos mal que me han dejado algo para decir, es el que me indicaron y me ilustraron las compañeras del País Vasco, que es el de la violencia contra el feminismo. Y la violencia contra el feminismo dentro del propio movimiento, y por supuesto fuera, claro, si no vamos a hablar de lo que han hecho las instituciones con el movimiento feminista, y hablar de la fraternidad, porque el término sonoridad que nosotros intentamos prestigiar al principio del movimiento no ha tenido éxito, el patriarcado está muy fuerte, al patriarcado le hemos dado alguna patada en la espinilla, le hemos pisado algún callo, pero la verdad es que el Coza de muy buena salida. Y se ha ocupado durante estos últimos 38 años, en la supuesta democracia, de ir minando, de irnos poniendo frenos y dificultades a los avances que íbamos logrando las mujeres en ese camino tan difícil de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con estos mimbres es con los que he tejido el libro. Mis compañeras no se han referido, al final parece que sea muy patético, muy triste, muy pesimista, pero yo tengo un epílogo para la paz que de todas maneras ya había escrito y ahora lo he reelaborado en el libro de violencia contra la mujer en el que me atrevo a dar algunos algunos epígrafes, algunos, no diría consejos porque me parece un poco de consultorio sentimental, sino de vías para que realmente pudiéramos ir cambiando este mundo, este país que es tan dolorosamente desigual para tantos débiles, para tantos. Cuando el libro estaba, por supuesto, terminado, luego se repasó un poco la edición y bueno, hemos llegado a esta fecha, me encontré con una peripecia, también la ha comentado Cristina brevemente, pero como yo fui muy protagonista de ella, la quería contar, que de haber podido, pero ya estaba editado, pues lo hubiera incluido. Que fue la de que hace dos semanas en Televisión Española, la televisión de la cadena más importante del país, por lo menos con más años y más recursos, me invitaban a debatir con una llamada psicóloga que está organizando unos cursos para enseñar a ser prostitutas a las mujeres que son neofitas, que todavía no han aprendido el oficio. Bueno, el debate, algunas me parece que de los que estáis aquí, lo vieron, después ha motivado alguna discusión, algún debate, sobre todo en las redes sociales, el programa fue patético porque la presentadora, Natal Marilo Montero, que lleva las mañanas de Televisión Española, le dio 10 o 15 minutos de tiempo a la prostituta para que explicara el programa del curso, lo podéis encontrar mirando en internet, que se llama Catalec de la Buena Puta, está en catalán, pero creo que es bastante comprensible, y donde explicaba muy diversas actuaciones que tienen que seguir, las que quieran iniciarse en tan lucrativa profesión. aseguraba que se ganaba mucho dinero, tanto que había que esconderlo, no dijo de Hacienda, dijo del marido, de la madre, del amigo, porque con el dinero en la mano no sabríais qué hacer. Explicó que también, naturalmente, había que adaptarse a los gustos y a las posturas que el cliente, pues, más o menos demanda. cuando la han presentado al marido, le dijo así, con un tono un poco triste, bueno, pero puede resultar desagradable, ¿no? Esto dijo, ¿por qué? Es otro ser humano, usted lo está diciendo como si tuviéramos que revolcarnos con un cerdo por el barro. Y mi compañera, que además es mucho más joven que yo, del bucete de Barcelona, dijo, ay, pues yo prefiero revolcarnos con un cerdo por el barro, os lo aseguro, porque a mí los animales me gustan mucho y el cerdito es muy mono y por lo menos no me violará 20 veces cada día como van a hacer los clientes. Bueno, pues yo aguante y me parece que los que lo visten podéis ratificarlo con, bueno, con mucho aguante, tanto por mi temperamento como por la etapa que estoy viviendo, que terminara esa exposición. Incluso que algunos de los que estaban como que eran seis en la mesa, ¿eh? Intervinieran también. Y ya cuando me dio la palabra a mí, recordando además una de las frases del libro de Carlos de Ética Radical, dije que si ese curso se podía hacer en nuestro país, no era más que porque la degeneración mora ética se había instalado en nuestra sociedad. Entonces, la, la intersecta, indignada, dijo que a ella nadie la llamaba degenerada, etcétera, etcétera, se ofendió muchísimo, se puso en pie, dijo que se iba. Esto era una estrategia absolutamente pensada porque el curso lo dirige Cristina Garay Zabal, muchas de las que estáis aquí las conocéis y yo, me parece que bastante más que nadie porque ha estado conmigo en Barcelona muchísimos años antes y se habían puesto de acuerdo tanto la de la televisión como Cristina en decir, en cuanto empiece a hablar media, te pones a limitar y entonces, claro, se interrumpe. Pero con la connivencia, la complicidad de la presentadora de televisión que entonces dijo que yo no podía seguir hablando porque no había igualdad de condiciones porque la otra oponente no podía responder, la que no había podido responder era yo. Bueno, este episodio, este episodio me parece realmente penoso pero lo que me parece más penoso de todo es que no ha habido escándalo social. Es decir, las redes nuestras nos lo hemos escrito. En Facebook, en Youtube, en no sé dónde más lo podéis encontrar. En una red en Cataluña que es Feministas de Cataluña pues se han escrito, se han vuelto a escribir y bueno, se han escrito todas pero todas nos conocemos. Se está pensando qué es lo que se puede hacer mientras ellas lo pensaban lo que yo decidí hacer y entonces pedí a mi compañera que buscara una diputada en el Parlamento de Cataluña que pudiera hacer una pregunta al gobierno porque una de las cuestiones que no hemos aclarado por lo tanto no me debo asegurar que es así es que este curso o por lo menos la asociación que la lleva desde que lo lleva adelante una ONG que se llama APROSEX aproximación al sexo supongo está financiada por la Generalitat de Cataluña. Eso ha suscitado en Cataluña pues otra discusión porque allí hay muchas discusiones entremezcladas. La izquierda catalana es la que está más cerca de pedir la legalización de la prostitución iniciativas de Cataluña comisiones obreras y izquierda anticapitalista etc. Pero además pues si la pregunta parlamentaria la hacía a una diputada del PP que es la que encontramos dispuesta a hacerlo entonces ya éramos unas traidoras porque el PP está en contra de la independencia de Cataluña y entonces claro ya eso no se podía no se podía conseguir. Bueno el debate lo tenéis en la red y lo tenéis allá. Nosotros fuimos al Parlamento vimos a esta diputada que no me pareció de muchas luces y sobre todo no me pareció tampoco tan indignada como estaba yo y luego acabó diciendo que hombre de alguna manera habría que proteger a las prostitutas. De modo que en este punto del tema nos encontramos no sé si hay que ser muy pesimistas las abolicionistas o en todo caso hemos de ser mucho más activas para intentar convencer a esta sociedad de que la prostitución es una de las degradaciones más graves que puede sufrir un ser humano. La prostituta esta decía que era igual que fregar también fregar y también estar en la mina eso es muy incómodo ¿verdad? Es lo mismo porque por lo visto de sexualidad no se sabe nada una de las la actividad más profunda más emotiva que más relaciona a los seres humanos convertida en el mercantilismo del que hablaba Carlos ¿no? Este es uno de los temas del libro porque me parece que es uno de los desafíos importantes que estamos viviendo hoy con otros que pueden llevarnos a una degradación ética de toda la sociedad con otros tantos que tanto se menciona y que motivaron también que en este otoño pues yo lanzara la idea del pacto feminista del que he hablado Begoña que ha publicado aquí se lo agradezco y que además me parece que es una vía de futuro nos ponemos de acuerdo la mayoría de las asociaciones feministas de las asociaciones de mujeres de las mujeres y de los hombres de buena voluntad por avanzar en los 18 puntos que tiene este pacto y que no son más que elementales para tener una relación un poco más fraternal entre todos un poco más igualitaria en el reparto de la riqueza un poco más humana en las relaciones de todos o realmente me parece que el futuro va a ser muy sombrío el presente lo es pero el futuro lo tiene que ser más a mí me está causando malestar que muchos movimientos de izquierdas que se están ahora prestigiando y podemos citarlos por nombres y apellidos están dirigidos todos por hombres apenas hay mujeres en su dirigencia y apenas los manifiestos que publican tienen referencia y tienen alguna mención del problema de las mujeres y si esos movimientos de izquierda creen que van a avanzar en el camino de cambio ya lo diré revolucionario porque no ser tan pomposa pero si creen que van a avanzar sin que las mujeres participen sin que sus temas sean tenidos en cuenta si estos hombres al parecer no les importa lo que sucede a su madre a su hermana a sus hijas a sus amantes pues yo creo que estos movimientos están castrados de principio ya les ha sucedido durante siglo y medio cuando comenzó pues el anarquismo y el socialismo y el comunismo parte de su fracaso por supuesto fue no incluirnos a las mujeres parte del triunfo del feminismo es tener en cuenta que los avances en las luchas sociales que tenemos que seguir no solamente hay que hablar del reparto de la riqueza y de la OTAN y del armamento y de los desahucios que naturalmente son temas fundamentales pero es que también hay que hablar del amor de la sexualidad de las relaciones de padres e hijos de los sentimientos humanos porque es que si no no seremos seres humanos completos nunca y ante el futuro yo siempre recuerdo la profecía de Rosa Luxemburgo cuando en los años 30 dijo que el mundo se enfrentaba ante el dilema de escoger entre socialismo o barbarie ya sabemos que el mundo escogió la barbarie y yo hoy digo que el dilema está en escoger entre feminismo o barbarie y yo querría que todos hombres y mujeres escogéramos el feminismo muchas gracias aplausos Gracias.